tomamos unos poquitos ingredientes o elementos que teníamos en la nevera así como a fin de mes que se nos está acabando el mercado para que eso no se nos vaya quedando como ahí sino que lo podemos gastar en una preparación también rica entonces acá tenemos zanahoria vamos a adicionar en la forma que queramos en este caso decidimos hacerla en julianas para la ensalada recordemos que la zanahoria es muy buena fuente de vitamina A que nos favorece la visión y el sistema de fe acá tenemos el tomate que es buena fuente de licopeno también nos queda un poquito en la nevera le vamos a adicionar uvas recuerden que la ensalada a más variada tenga los colores más variados el aporte de nutrientes y nos vamos a gastar una piña que teníamos almacenada en el congelador ya que estaba sobre madurada hace tiempito entonces se le quitó la cáscara se guardó en bolsita desinfectada para que nos durara un poquito más de tiempo y así no tenerla que desperdiciar la ensalada así como está está muy rica le podemos adicionar limón la vinagreta que queramos en este caso le vamos a adicionar yogur para mejorar el aporte nutricional acá tenemos nuestra deliciosa ensalada muy buena fuente de micronutrientes